Señores y señoras, a continuación presentamos a las Matadorcitas de Miriam Selección de Ponte y Sub-12 en un baile por el Anemisario Baile, chica, jamás 3343, María de Mátima, a la chica, por favor Niño La chica, jamás Gracias niñas por su esfuerzo de representar a nuestra selección del Uriama Y gracias también a la entrenadora, la licenciada Nancy Marín, por su dedicación Todo el mundo está feliz Y no deja de bailar Gracias por ver el video